Mi destino es en tus manos de amor, oh Padre Santo. Mi destino es en tus manos de amor, oh Padre Santo. Redentor del dolor, bendito salvador. Llama mi corazón. Que eres amor bendito, que eres amor mi Dios. Que eres amor bendito, eres amor mi Dios. Cantar y adelantar. Sueño contigo salvador. Dios y el amor que eres libertad, que perdonar. Que eres libertad, que perdona. Que eres libertad, que perdónar. Que eres libertad, que perdona sana. Dios y el amor que eres libertad. Dios y el amor que eres libertad. Dios y el amor que eres libertad.